La financiación verde se promociona como la gran aliada en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la falta de regulación hace que algunas empresas e inversores la utilicen para lavar su imagen, en lugar de tener un verdadero impacto en la descarbonización del planeta. Actualmente, la etiqueta de sostenible la otorgan agencias de calificación especializadas que valuan proyectos o empresas en función de criterios financieros, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. La modalidad más extendida son los bonos verdes, emisiones de deuda destinadas a financiar programas contra el cambio climático como las renovables, movilidad eléctrica o eficiencia energética. Mientras que en los bonos ligados a objetivos de sostenibilidad o SLB, el emisor se compromete a, por ejemplo, reducir sus emisiones y de no cumplir será penalizado con más intereses. Desde el punto de vista de la inversión están los fondos sostenibles que invierten solo en empresas o proyectos que cumplen determinados criterios de sostenibilidad. Pero en esta tendencia al alza existe el peligro del conocido greenwashing o lavado de cara verde, hacer creer que determinadas inversiones son más respetuosas con el medio ambiente de lo que en realidad son, o que algunas empresas hagan inversiones puntuales solo para quedar bien. La clave está, dicen los expertos, en controles más estrictos. A nivel mundial, las finanzas sostenibles movieron casi 444.000 millones de euros en el primer semestre de 2021, el 123% más que en el mismo periodo de 2020, y representaron en torno al 1% de la financiación total.